Desde Ecopetrol se ha dado a conocer en las últimas horas que se han generado más de 73.000 empleos a través de empresas contratistas durante el 2024, según el Grupo Ecopetrol. El 85% de las vinculaciones ha correspondido a mano de obra local de las áreas en donde las empresas contratistas desarrollan sus operaciones. En el primer trimestre del año 2024, las empresas del Grupo Ecopetrol generaron 73.378 empleos a través de las firmas contratistas que apoyan la ejecución de sus proyectos y operaciones en distintas regiones de Colombia. Empresas del Grupo Ecopetrol han generado más de 73.000 vinculaciones de trabajo a través de empresas contratistas, lo que significa 406 vinculaciones más que el año anterior, incremento que refleja el dinamismo con que se están impulsando los proyectos y operaciones de las diferentes regiones del país. El 85% de los trabajos fueron ocupados por habitantes de los territorios en donde operan las empresas del Grupo. Ecopetrol, por su parte, durante este primer trimestre logró 50.405 vinculaciones, cerca de 245 trabajadores más en comparación con las cifras del primer trimestre del 2023. Solo en marzo, las empresas contratistas del Grupo vincularon a 61.016 personas. La regional, que incluyó operaciones en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bolívar y Cesar, registraron el mayor número de empleos. Reportaron en Ecopetrol y subfiliales más de 17.000 vinculaciones inclusivas, las que corresponden a mujeres, personas con discapacidad, primer empleo, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado. Lo que significa un incremento de 462 vinculaciones inclusivas respecto al primer trimestre del 2023. Estos resultados reflejan el dinamismo que generamos en las regiones, el aumento en los avances de ejecución de los planes de inversión y en las iniciativas que se aportan nuestro Plan Estratégico 2040. La categoría de vinculaciones laborales inclusivas que benefician a los grupos poblacionales con mayor dificultad para conseguir empleo registró 17.061 oportunidades, de las cuales 14.218 fueron para mujeres, 497 para personas con primer empleo, 1.054 para integrantes de grupos étnicos, 1.180 para víctimas del conflicto armado y 112 personas con discapacidad.